Bueno, queremos saber cómo estamos llegando en el sector hotelero ya al cierre de este 2023. Estamos en una época de recuperación, todavía no podemos hablar de eso. Contanos, por favor, cómo está la temperatura en este rubro. Y bueno, fue un año, digamos que sí, que estamos en proceso de recuperación, pero que todavía falta. Realmente he estado hablando con varios hoteleros, oíamos la encuesta de ocupación hotelera. Fue un poquito mejor en algunos meses que en relación al año pasado, pero todavía no estamos llegando a los mismos niveles de ocupación previos de la pandemia. O sea que hay que seguir trabajando en ese aspecto para poder seguir mejorando nuestros niveles de ocupación y demás. Sí, para lo que es estas fiestas en específico, hay paquetes de Navidad y Año Nuevo, como todos los años, que generalmente incluyen cena, estadía, y todas las amenidades dentro de los hoteles que se puedan encontrar. ¿Cuál es ese nivel de ocupación en este momento para poder también tener, y si es que por ahí se tiene diferenciado lo que es Asunción, porque entendemos que es una movida distinta Asunción a la metropolitana, y lo que pasa en el interior del país? Bueno, Asunción generalmente está en un promedio entre 50 a 60% de ocupación promedio, algunos meses más, algunos meses menos, y en el interior es un poquito más estacional, o sea que se mueve más por, ya sea o por eventos o por momentos más vacacionales, tipo vacaciones de invierno, vacaciones de verano, fines de semana largos y demás. Además, sí está creciendo bastante la oferta dentro del interior del país, con cada vez más propuestas de hospedajes y productos turísticos en general, de todo tipo de precios, que eso ayuda bastante para que siga creciendo todo lo que es el turismo interno, pero sí es un poquito más estacional que en Asunción, y Asunción sí también depende mucho de todo lo que es el turismo de reuniones, o sea, cuando hay eventos, congresos y demás, obviamente que aumenta todo lo que es el movimiento en Asunción. Bueno, me gustaría hablar de las vacaciones, pero antes, por supuesto, esto que mencionás me parece muy interesante, la gente que dice, no voy a estresarme con preparar la fiesta de fin de año en mi casa, me voy a ir a algún hotel con la familia, con los amigos y voy a pasar allí. Esto es algo que se viene teniendo como una tendencia, o sea, ¿se puede hablar de algún rango de tarifa para que la gente que nos esté mirando y quizás no sepa, bueno, lo pueda planificar, o eso es demasiado variante, o sea, varía mucho entre una propuesta de un hotel y otra? Sí, hay para todos los precios, honestamente, creo que más o menos se pueden encontrar desde 300.000 guaraníes en adelante, y depende de la categoría, de la ubicación, y qué incluye y qué no, pero sí, es una propuesta que está buena porque ya te incluye el hospedaje, te incluye la cena, la cena generalmente puede ser bufeto de varios pasos, según el hotel también, algunos hoteles ya incluyen también todo lo que es la fiesta, o sea, que cuentan con DJ o con show en vivo, y está bueno que ya tenés el estacionamiento, entonces no tenés que manejar, si tomaste durante la cena ya te quedás en el hotel, entonces no salís a la calle, que para todo el tema tránsito también es mejor, no, obviamente no circular, si uno tomó durante la cena, y después al día siguiente podés tener un late checkout, incluso si el hotel tiene piscina, spa y demás, completás tu día con eso y podés pasar en familia, y la verdad que cero estrés porque no tenés que hacer absolutamente nada, simplemente reservás y ya tenés todo resuelto, así que me parece que está bueno como una propuesta diferente, por ahí también si no tenés un grupo para pasarla y por ahí son una pareja o estás solo o lo que sea, el hotel es una buena opción también porque hay muchos extranjeros o gente que está en la misma situación que opta por opciones así, así que me parece que es una opción muy válida para estas fiestas, y bueno, que te resuelve todo en uno, ¿no? ¿Hay algún fortalecimiento del turismo interno? Es decir, ¿hay elementos objetivos para decir a nivel de consumo interno hay mayor consumo de parte de la gente en lo que es conocer los distintos productos turísticos que tenemos, acudir al servicio de un hotel, y también cómo se relacionan con otros servicios alternativos, como son las posadas, por ejemplo, o casas de alquiler que también, no sé si son una competencia para ustedes o ellos están, digamos, dirigidos a otro público? Mirá, lo que nosotros buscamos siempre de IP es sí promocionar todo lo que sea formalizado, o sea, hoy lo que es una competencia desleal es lo que no está registrado en Registur, que es un poco lo que está pasando con los alojamientos temporales o los Airbnb, que no se registran, no cumplen con las normativas, entonces ahí se genera un poco de competencia desleal y es algo que estamos trabajando, hemos firmado un convenio con Reform Airbnb, que es un movimiento global de las asociaciones hoteleras, que lo que buscan es formalizar y legislar los alejamientos temporales para que cumplan con ciertas reglas, para que justamente no se genere una competencia desleal, ¿no? Entonces, sí, hoy lo que está pasando es que hay muchos alojamientos temporales que no están registrados, que no cumplen con ninguna de las normativas que deben cumplir, que no tienen habilitación, que no tienen el personal registrado, bueno, un montón de, digamos, de reglas y de normativas que hay que seguir, que los hoteles formales sí cumplen, entonces sí estamos trabajando tanto con Senatur como con la Municipalidad de Asunción para que se empiecen a abrir esos expedientes y se formalice ese sector. En cuanto a lo que es el desarrollo del turismo interno, creo que hoy hay más interés, hay también una desmitificación de que, por un lado, de que sí o sí el turismo interno es caro, me parece que no, hoy hay opciones para todos los precios, para todos los bolsillos, y cada vez hay más ofertas, y también lo que ayuda es también el estado de las rutas, ¿no? Hay rutas que han mejorado bastante en los últimos años, y eso ayuda también a que la gente se anime más a viajar por el interior, a recorrer, y bueno, obviamente que hay más ofertas y propuestas, ya sea de posadas, glampings, hoteles y demás, que eso ayuda muchísimo a que se continúe desarrollando el turismo interno y que se vea que hay un montón de atracciones dentro de Paraguay que son muy lindas y que no hace falta salir del país para tener buenas experiencias turísticas, ¿no? Entonces me parece que eso sí fue aumentando, que fue algo con la pandemia, que también la gente, como no podía salir del país, empezó a buscar diferentes atractivos para realizar dentro mismo, y eso hizo que aumente el desarrollo de estos lugares también. Esta movida del sector eventos favorece a esto que estás describiendo, que viene gente de distintos puntos del país, de pronto para un show artístico, de música o afines, y además ya la siguiente pregunta, ¿cómo estaba viniéndose el 2024 en este sentido? ¿En lo que es turismo de eventos y lo que es en general toda la oferta que se tiene a nivel turístico en nuestro país? Sí, el turismo de reuniones representa en Paraguay un 30% del turismo, así que tiene un impacto muy, muy importante. La verdad que el año pasado con Odesur se marcó un hito fundamental porque se demostró que Paraguay está preparado para recibir eventos de esa envergadura, de esas cantidades, fue uno de los eventos más grandes que recibió el país, y gracias a eso se están ganando nuevos eventos. De hecho, para 2024 están confirmados los Juegos Especiales, para 2025 los Panamericanos Juniors, que son eventos todavía más grandes que Odesur, así que creo que eso nos posicionó muy bien y que hay que seguir incitando a que se realicen, que Paraguay sea sede de grandes eventos, porque eso tiene un impacto muy importante, y el derrame económico que eso también genera, porque muchas veces se piensa que es solo los hoteles o solo los salones de eventos, pero realmente el derrame económico llega a los shoppings, a los artesanos, a los restaurantes, incluso en Odesur se dio que a la industria textil, porque los hoteles tenían que salir a comprar más sábanas y tuallas para tener todo completo para cuando viniesen todos los deportistas, bueno, en todo lo que es gastronomía, todo lo que es necesario de materia prima, todo el personal adicional que se suma en un evento así, transporte, o sea, mil industrias son, digamos, afectadas cuando hay eventos de gran envergadura en el país, entonces es clave que sigamos recibiendo eventos de ese estilo, que Paraguay se siga posicionando, que no tengamos miedo, Paraguay está preparado, cuenta con buena infraestructura hotelera, de eventos, de mano de obra, y tiene algo que lo diferencia mucho, que es la calidez de las personas, que eso no es algo que se encuentra en todas partes del mundo, hay otros países que por ahí tienen más desarrollo, de infraestructura, más oferta, pero no cuentan con la calidez de servicio que se cuenta en Paraguay, y eso es algo que destaca mucho los turistas extranjeros cuando vienen por primera vez al país. Paraguay